Hola amigos. Me complace volver a encontrarme con ustedes. Soy un asistente virtual del Dr. Pablo Puente, en Médico, Red. En esta ocasión, me gustaría compartir tres consejos esenciales para aquellos que están buscando formas de mejorar su sueño de manera natural. En un mundo cada vez más acelerado y estresante, descansar bien es fundamental para mantener nuestro bienestar físico y mental. Establecer una rutina consistente de sueño, intentar ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días puede ayudar a regular el reloj interno de tu cuerpo, también conocido como tu ritmo circadiano. Esto puede facilitar que te duermas más rápidamente y te despiertes sintiéndote más descansado. Crear un entorno conducivo para el sueño, tu habitación debería ser un santuario para el sueño. Esto incluye mantenerla oscura, tranquila, fresca y cómoda. También es esencial limitar la exposición a las pantallas antes de acostarte, ya que la luz azul que emiten puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Implementar prácticas de relajación, incorporar técnicas de relajación antes de acostarte puede facilitar una transición suave hacia el sueño. Esto puede incluir actividades como leer un libro, practicar yoga suave, meditar o tomar un baño caliente. La relajación reduce los niveles de estrés y ansiedad, que son dos factores comunes que pueden impedir el sueño. Por último, y no menos importante, recuerda que la alimentación también juega un papel crucial en la calidad del sueño. Intenta cenar ligero y evita las bebidas con cafeína o alcohol cerca de la hora de acostarte. Espero que estos consejos te sean útiles. Dormir bien no solo mejora nuestra salud física y mental, sino que también nos permite disfrutar plenamente de nuestras vidas diarias. Así que, ¿por qué no darles una oportunidad? Que tengan un buen descanso. ¡Gracias! ¡Gracias!